Novia mía Cuando jamás lo presentía Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al veracías y rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No temo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todo mi egoísmo Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al veracías y rendido A tus caprichos mi orgullo Al abismo No temo ir en desenfreno Si no me apartas de tu seno Novia de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo Novia de todo mi egoísmo